Necesitamos 400 gramos de dulce de leche, 400 gramos de crema de leche o natilla. También 750 gramos de galletitas de chocolina. Necesitamos 250 mililitros de leche o café para remojar las galletitas. 50 gramos de chocolate, cobertura o de taza, semi amargo. 50 gramos de cacao en polvo y dos botes de queso crema. Con eso estamos Fabiana, adelante. Primer paso. Nuestro primer paso va a ser mezclar el dulce de leche. En este caso vamos a usar 400 gramos de queso crema. La misma cantidad de dulce de leche se usa en la misma cantidad ya sea de crema de leche o de queso crema. Dale, eso lo vamos a mezclar entonces con la batidora. La batidora, muy bien. Mezclaste la crema de queso con el dulce de leche. Con el dulce de leche, bien. Sí, correcto. Ya. Chocolatada o un café. Le quedaría también un cafecito. Tiene un sabor un poco más amarguito, menos dulce. Yo creo que un café. Para los contrastes. Sí. Pero lo que vos haces para bajar del dulce es colocarle el queso, ¿no? Sí, sí. Para bajar del dulce el queso. Porque también podemos usar la crema de leche. Pero como no tiene mucho sabor, igual sigue la parte dulce de esta, ¿no? Aquí vamos a verter la leche en esta parte de aquí para poder usar las galletas. ¿Dónde nos quedamos? ¿Colocaste las galletitas? Sí, las remojé en leche y las coloqué aquí. Y ahora con la manga, que es mucho más fácil, vamos a darle una capa de la mezcla. Muy bien, que la mezcla contiene dulce de leche con queso crema. ¿Estas cuántas capas vamos a hacer? Vamos a hacer tres capas. Ok. ¿Estás colocando un ganache por encima, no? Sí. Esto es una base de, puede ser 100 gramos de chocolate por 100 gramos de crema de leche. Las mismas cantidades. Pues hay muchas formas de hacerlo. La forma más sencilla es hervir un poco la crema de leche antes de que llegue a abolición. Y luego le aplicamos unos 5 minutos al chocolate que tenemos picado.